Tienes que enseñarte cosas. Eso es lo... Él al día ahora. ¿Qué? Lo peor que se te puede decir, ¿no? Eso es lo peor que le puedes decir a una persona. No, no. Está roto el proyecto ya. Está roto. Vaya pelito, ¿eh? ¿Te mola? Hombre. Te quedo de puta madre. Claro, es que no nos habíamos visto desde que tienes el pelo. Claro, claro. Que fue cuando estabas nominado. Que justo fue de esa... Hostia. Pero claro, nosotros nos vimos cuando estabas nominado. Super Saiyan. Y ahora... Pero no ibas con este pelo, ¿o sí? No, no, porque fue justo ese fin de semana. Vale, vale, claro. Claro. Está guapo. Nos vimos denominado y ahora de finalista. Todo lo contrario. Qué bien, ¿no? Hombre. Enhorabuena, macho. Eso es, enhorabuena. Y esta semanita... Vaya... Ya, esta semanita... Fiebre. Fiebre, ¿eh? Va molando, co. O sea, dentro de todos los temazos que tiene esa señora... La verdad que... Es increíble. Pero fiebre... Fiebre es como el himno. Siempre gana. Es... Fiebre es un hijo, ¿no? Sí. Es un amigo que me la quedé un día ahí en un rodaje que hacía sol. Me da la gorra. ¿Cómo? Venga, me la... Para mí. Agencia. Hostia. Hostia, un saludo. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí. Aquí... No está, ¿eh? Aprovechando... Hay que preguntar. Ya se preguntará. Claro. Que ya se acaba esto. Hostia, pero... ¿Una semana o dos? Dos, ¿no? Bueno, ya... Realmente quedan una semana y dos días. O sea, falta este lunes y el siguiente lunes. ¿Qué quedan? Dos galas quedan. Claro. Quedan diez días. La semi y la final. Claro. Opa. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo llevas eso? Es como... Es raro, ¿no? Es raro, porque claro, es como que todo tenemos ese cansancio de llevamos tres meses aquí, pero a veces es que no queremos que se acabe. Con estas luces. Porque... Claro, es como... Es la saturación del formato, de estar encerrados, pero por otro lado es que no queremos que se acabe la experiencia, porque sabemos que en el momento que se acabe... Ya está. Ya está. Ya. El otro día lo comenté que fui a hotel día y se me quedó lo que dije que hotel al principio era un sueño y ahora se va a quedar en un recuerdo. Claro. Y es como... Hostia. Y pensar eso es fuerte. Ya, ya, claro. Una vez fue un sueño... Claro. Pero... A ver, lo has aprovechado... Claro, para mucha gente es un sueño. Claro. Tú tienes la suerte de que va a ser un recuerdo. Claro. Pero también es bonito eso, que los sueños se conviertan en recuerdos. Claro. Porque luego eso hace que haya hueco para un nuevo... Hombre, obvio. Pues sí. Hombre, fijo que no te olvidas. No te olvidas nunca, ya. No te olvidas nunca, ya. Otra vez. Otro pelo, otro todo, de identidad. Soy su primo. Yo es que he estado con cuatro pelos distintos aquí. Sí, las fotos que están ahí, es algo rapado. Claro, es que eres el cortito ahí. Ya, tío. Yo cuando te veo en las fotos como rapado digo, pero este tío, ¿quién es? Este tío, ¿quién es? Este es el primo, tío. ¿Por quién me lo han cambiado, no? Un poco. Ya, es que es verdad que en tres meses como que cambiáis. ¿Cuáles son los míos estos? Parecéis otras personas. Fuerte. Yo soy otra persona. Es otra... A ver, normal. O sea, aquí... Tiro tipo. Tres meses, pero son como tres años, ¿no? Total. Es que es eso, es que ese... No existe el espacio-tiempo. Claro. Va a ser salir y vamos a salir el día 21 de noviembre. Para nosotros... Yo sigo poniendo en... Cuando pongo fecha en algo... 23. 23, ¿no? Porque claro, para nosotros no ha ocurrido el cambio. Todo lo que pasó del cambio de año fue las uvas y ya está. Nosotros no hemos vivido el 2024. En las clases, ¿no? Hicisteis uvas aquí. Es fuerte. Sí, vale. Y además, claro, pues pensé también que para nosotros... Esto es OT23, por lo que seguimos... Claro. En 2023. Sí, tío. Es verdad. En la fecha, cuando estáis en las clases, poned la fecha arriba a la derecha. En la derecha... ¿Cuatro de febrero? No sé ni en qué día estamos hoy. ¿Quieres una silla tú, Cris? Nueve de febrero. Nueve. Sí. Cada una amiga mía de cumpleaños. Eso es... Eso es... Confidencial del exterior, no le podemos decir qué día es. No podemos decir... Te imagino. Yo no puedo saber ni en qué día vivo. Bueno, pero ¿qué tal estás tú de ánimos? Y de todo. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Estás feliz, ¿no? Sí, sí. Finalista, no sé qué tal... A ver, como digo, esta semana... Entre el temazo que llevo, que estoy con más calma de tal... Yo estoy bien. Hoy simplemente me he despertado como un modo un poco... Estoy como el típico mareillo tonto que te he dado un día y estás como... Pero estoy bien. La verdad es que estoy muy bien. Pues oye. Y bueno, podéis estar contentos los temazos que habéis sacado... Ya, estabais escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Me han encantado. Los dos me han gustado muchísimo. Hemos visto que te lo estabas gozando muchísimo, eh. Sí, sí, sí. Ahí, vamos. Las segundas voces, las segundas voces. Es que... Porque yo el Remedio lo había escuchado 300 millones de veces ya. Claro, claro. El Remedio lo había escuchado millones de veces. La de Violeta no lo había escuchado. Y por eso me ha sorprendido también tanto, por ejemplo, cuando... La cadencia Andaluza de repente. Sí. Me han gustado mucho las dos. Mola. Sí, sí. No, bueno. Sí, sí. No, bueno. No, no. Mola, mola. No, sí. Los dos, la hostia, la verdad. Así que nada. Otro temazo. Otro temazo. ¿No? Totalmente. Voy a abrir el que está, eh. Y luego te enseño alguna... Este es el que está de la otra vez. Alguna idea. Bueno, no. Directamente enseño. No, no. Vamos a escuchar este. Que quiero plantear dónde estamos, ¿vale? Para que se vea. Para que luego tengas sentido la movida. Dale ahí. ¿Full caña? Un poquito, vale. Está a molar, eh. Bueno, este es normal. Es el que ya está de la otra vez. No hay dos años pendiente de que salga bien. Loco por tener algo que me dé. Por quererte. Por quererme. Por perder. Dile no que algo hay que perder. Lo fácil que era quererte y no puedo Decirte a la cara que cada día me arrepiento Era un folio en blanco pero manchado en nacimiento Tu tinta me fría pero se aborra si la pienso ¿Dónde, dónde, 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 dónde tú? Quiero pero no puedo saltarme más Sé muy bien que yo nunca he aprendido más Si todo lo que vi en casa queda instalado El amor no se siente sino que lo encuentro en mi mente Me reto al presente Así que un altismo despaque lobo y me alejo así no duele Bueno, aquí está quitando esa correcta Ahí le metí un boca, a ver Que todas las penas que encendí Era un enfoque sin ti Ay, no, me dejó extrañarte Fui yo el que te hizo brindar Para rompiste Para no interrumpí Vuelve el dolor, que antes de que haré que se haga la siguiente, que infle en mi corazón. Don, te, 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 don, te... Este es... Está fino, desde luego. Está bien, eh. Está fino. Pero... EZ... O sea, ¿tú qué opinas de esta versión? En plan, ¿cómo lo ves? Porque ya el último día me acuerdo que sacamos como esto, la parte del jersey más tocha. Pero como que nos quedamos ahí. El problema yo creo que era que luego volvía a bajar demasiado y tardaba mucho en volver a relanchar. Sí, lo que siento con la canción es eso, que a nivel de dinámicas está perdida. Sí, que empieza... Tarda mucho en arrancar, luego se vuelve a bajar. Que no... Más que lineal yo siento que está caótica. Y es verdad que estamos buscando una sensación de que vamos a ver un caos controlado. Y creo que este es un caos que no acabamos de controlar. Creo que esta versión es un caos que no acabamos de controlar. Y que no... Yo creo que le hay que dar como un cuerpo, ¿no? Como un poco un porqué. Un porqué a las cosas. Como que está un poco... Sí, o no sé si es de trocitos pegados. Pero como que da la sensación de que le falta un recorrido, ¿no? Sí. Un poco planas. Que suba tanto ahí y luego qué tal. Si de repente eso sube, que el otro día lo metisteis, pero de repente vuelvo a bajar, es como... Que tenga un poco más de principio a fin. De sentido. Sí. Y lo narrativo que aquí no está a nivel musical. Claro. Y nosotros, bueno, estuvimos pensando eso esta semana. Dándole vueltas. Porque tú a esto le has dado alguna vuelta o has pensado algo? Es que como tampoco tenía él... Él no sabía muy bien por dónde... A ver, aquí hay una versión 2. Ahora la versión 2. Un poco reventada, pero... A mí me gusta mucho la verdad. Pero... Te tiene que gastar aquí. Un poco, sí. Sí. La escuchamos. O sea, la otra está ahí. Siempre podemos volver. Incluso igual pillar alguna cosa y tal. Pero es como que aquí... Es como que... El punto de... El cacho del jersey tan fuerte ahí en el medio. Como trasladarlo también al último estribillo. Y pensar movidas como en el medio, ¿vale? Vamos a irlo. Let's go. Dispuesto a sorprender. El principio es un poco el rollo. No puedo tener algo que me dé Por quererte Por quererme Por perder el fin De que algo hay que perder Lo fácil que era Quererte y no puedo Decirte a la cara Que cada día me arrepiento De un folio en blanco Pero manchado De nacimiento De tinta me apía Pero se aborra Si la pienso Donde, 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 donde Donde, donde, donde Donde, donde Y aquí pienso que hay mucho bombo, pero... Quiero ver a tu casa Te amo más Dice muy bien que yo nunca he entendido más Y todo lo que vi en casa queda instalado El amor no se siente Si no que lo encuentro en mi mente Me reto a te sentir Bueno, ahí tenía esto Bueno, ahí tenia esto Bueno, ahí tenia esto Así que un ativo Desperdelo Y me alejo Así no duele Bueno, ahí está Lo que pasa Sí Sé como expresarte Que todas las penas que encendí Eran el fuego que sentí Ay, no Me recuerdo extrañarte Fui yo el que te hizo abrirte Para luego interrumpirte ¿Dónde, dónde, 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 dónde Dónde, 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 dónde Dónde, 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 dónde Dónde, 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 dónde Dónde, dónde, dónde Dónde está el amor No es que lo haya pedido Es que nunca fue vivo Y no tendré Que ahora Que sea por la siguiente Y entregué en mi corazón I like it, me gusta. Hay movidas, hay cosas. Me gusta. Y pilla más cuerpo, 100%. Al final, yo lo que más claro veo es como la parte final. Desde aquí. Y la resuelve mejor. Desde que corta aquí. Y luego, bueno, incluso... Hasta que acaba, me parece. Incluso desde aquí, cuando empiezo a hacer la sub... Ya desde aquí antes, ya he molado. Y luego eso, hace el parón con el vocoder, luego el tucutucutucutucutucutu. Que aquí, o sea, es uno como un poco de muestra, pero yo creo que molaría sacar como unas percus. O sea, esto es un loop sin más. Pero que tenga más con el taconeo o algo así, como un poco apoyado ahí. Pero yo creo que le da un toque, la verdad. O sea, carga muy bien aquí. Y con los 808 por ahí. Sí, sí, 808 ahí. Es que aquí ya es como... Pum, 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 pum. Y a morir, a matar, a matar. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ahora entra como los organillos, estos de un poco rollo gospel IP. Y... ¡Pum, pum, 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 pum. Y Andrik Lamar es el rollo también. Y un parecido. ¡Pum, pum, 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 pum. está fino el final a mí pablo fino pablo delgado desde luego lo más random es esto o sea el primer estribillo rapeo como o sea con este hip hop de repente o sea es que como mencionaste el otro día traves y scott hayena y no sé qué estuve como mirando en plan cómo le podríamos dar como ese toque un poco más urbano la idea no es un vacío en realidad o sea esto arreglar un poquillo aquí que va subiendo me parece guay que empiece aquí el taconeo que ya no es un poco super era como un poco vamos 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 ahí hay mucho claro de verdad que también también fue el que dije más vamos más perro más que de repente que es verdad que claro igual sueldo dejándolo más a nivel de yo creo que es más volumen más que otra cosa sí puede ser por o sea aquí es que es un número de de perfecto o sea este es como la y luego esta carta encima con otro más y luego esto la primera parte sustituir el don de por y que luego y así haya un cambio entre las dos partes yo a mí me mola el quitar el don y el el que está filtrado y el de el normal vale o sea aquí lo que está es como chope y todo ahí y luego baja al o sea es como esta primera mitad don y luego un de 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 o sea porque luego o sea estuve probando como meter esto como ese don en el jersey bueno aparte aquí el reggaeton bueno es que ha habido pruebas infinitas miles esas o sea porque esta parte es con el cambio de meter el jersey al final sí que la veíamos bastante clara el rollo de pues eso que empiece a crecer aquí no sé cuándo pero luego había una idea como de meterle un poco de jersey al principio o sea es uno de esos gatos de sense enra pues como que empieza con una perc de ap chiquichap 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 entonces como algo así más más tranqui al principio pero luego si metíamos cualquier cosa o el reggaeton o el hip hop este o cualquier movida que no fuese jersey se caía muchísimo sabes entonces cuando presentas el jersey yo creo que es ya tienes que ir a ya muerto cuando el principio me sigue es que es eso el principio sigo viendo que le falta algo por ejemplo el síntoma me acaba de convencer el síntoma en los pasos estos o el o sea ese ese no el de o este ese vale pero las notas sí o se puede quitar a mí sí que el motivo me hace gracia porque de repente pues eso en plan está esto aquí espera tu voz con el piano y tal y como para diferenciar esta parte ahora de repente trae el la canción ahí sí que me gusta por ejemplo así que me parece un motivo chulo de la canción igual que esté todo el rato es lo que podemos mirar y también lo veo algo a dejar el tiro pero es el padre el padre no o sea estos el sonido vamos bueno que con el padre me decían la elección de síntoma ah vale 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 no fallo mío de vocabulario no sí sí vale o sea pues se mira otra cosa o sea las notas sí que te gustan sí vale pues sí o sea si quieres miramos ahora o miramos más general y luego nos metemos a buscar sonidos o lo que sea la pongo otra vez ok molaría dejar un poco sí o sea el cuadro eso sí de estructura sobre todo como para luego poder ir metiendo detalles o cambiar sonidos más tal igual ¿sabes? a mí también me hace gracia que no empiece una vuelta entera de acordes claro claro que sea simplemente sí me ha gustado eso o sea un compasito años pendientes de que salga bien loco por tener algo que me dé por quererte por quererme por quererme aquí se puede buscar otra cosa que no sea reggaeton a mí también me da un poco de miedo perderle como el reggaeton porque era señal de identidad desde el principio ¿sabes? pero claro y no puedo decirte a la cara que cada día me arrepiento pero fue un blanco para la marcha y aquí empieza muy bueno igual podemos probar con percus más pequeñas con... con tacones o con palmas o algo así no lo sé 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 el amor no se siente si no que lo encuentro en mi mente no lo sé 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 cualquier cosa no lo sé y que caiga aquí más que un chopeo no lo sé o sea si te rentas yo creo que es un sitio que se puede sacar como una... una parte muy guapa ¿sabes? que se puede que la gente siente ay no no lo sé no recuerdo ni en ti fui yo el que te he visto a abrirte para luego interrumpirte es un tecto es un motor de reacción, eh? a mí esto me parece... o sea, yo este final ya... ¡Suscríbete al canal! 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 una movida más así también lo que pasa es que entonces no te sorprende que de repente la parte mala de empezar ya con a ver que sea menos batería baterías a mí me gusta que me mola y acompaña muchísimo a lo que al organillo este le da un toque y acompañar si entra un bajo normal sí puede ser o sea lo que pasa es que aquí no te salvas tampoco de la parte de antes para que pueda entrar un bajo normal perfectamente si utilizamos el bajo previamente durante el reggaeton utilizamos el bajo como haciendo ritmo de reggaeton el propio bajo pues a saber la movida sería o sea por bajar la tierra sabes que o sea en el reggaeton la movida es que el bajo va al 1 y el bajo es como súper plano y va haciendo eso igual podemos quitar el ritmo reggaeton y que el bajo va haciendo tú 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 porque puede ir también como con el grupo de la caja de de esta parte sabes no lo sé vamos a escuchar otra vez porque tú del reggaeton o sea que piensas que sí que no a mí me gusta pero es que te raya con lo de después eso es que pasa que como que ahora mismo estoy en un momento en el que el reggaet en el que lo que es el reggaeton puro reggaeton no me está llevando tanto y ahora mismo porque hay otros sonidos urbanos que me están llamando más ahora mismo y por eso el reggaeton como tal no lo acabo de ver en la canción me gusta como suena pero a nivel personal como que no acabo de vale vale o sea nosotros también teníamos esa movida de claro estamos aquí vamos a quitar como todo el reggaeton que al principio la canción iba a ser solo reggaeton con una pequeña parte de jersey tal claro igual el colega dice esto que es tío pero si ahora tú dices como el reggaeton tampoco lo veo tanto y es verdad que la canción igual puede pedir otra cosa también podemos probar a moverlo claro pues yo es eso ahora mismo es como que estoy en un punto en el que es mi cabeza está saliendo un poco de del reggaeton entrando más en el hip hop ya a nivel también es experimental y todo eso está ahora mismo en un punto mucho más de las últimas galas y demás claro las canciones que estás currando ahora aquí claro las canciones que he elegido estas últimas semanas pues están siendo sí que igual te estás como sintiendo más cómodo con ese y no sé pues también como que he recuperado canciones que tenía en mi diario desde hace tiempo y me han recordado también un estilo más que sigue con el hip hop pero no tan ya y claro por eso ese reggaeton como que como que sí que de repente no va a pillar una agüita claro hace un calor en este pueblo tío de verdad tan rosa es la cosa cambio climático real tío cambio climático real tío hoy ha llovió no sí un poquillo sí en madrid por lo menos hace bastante frío si hace fresco sí en madrid hace un día vale ha llovido en madrid al pente aparece no va corriendo no puede saberlo ha hecho sol 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 es tu tema guapísimo qué es lo que hay o sea la puta es que queda también que entre justo en esa parte de la parte del rap shit la de la rap shit que es como si no si quedase bien en que entrase antes nos podríamos fumar el reggaeton y que fuese del rollo vacío a eso directo una cosa nivel de letra es decir yo un unas semanas que el inicio tampoco me está encantando pues podemos mover a ver tampoco podemos hacer una canción de cero ahora vale sí pero ayer es claro los locos porque no pero me refiero el que digo que igual cambiar barras o qué o llevártelo para otro lado que he movido el solo el inicio no sé venga me parece guay que cambieis y tal y que le deis una vuelta que no sea un reggaeton pero tampoco nos compliquemos o sea yo creo que la gran mitad del bueno incluso si si a ti te mola la parte del rap o sea realmente lo que falta son como cuatro compases o cuatro vueltas que también es lo que dices rollo si si se cambia la letra porque es que la movida es muy complicada porque porque joder producir y pensar en un tema aquí dentro de la academia es un ordenador o sea un tema que es como puramente producción muchísimo caso o sea el tener que pensarlo en un piano y una hora y media cada mes prácticamente claro y claro entonces eso de lo que pueda sonar en un piano o imaginarte en plan vale aquí viene tal y aquí viene claro a luego pasarlo hostias es muy complicado que hacer un tema con más o menos ir haciendo la base a la vez no sé cuando sabes entiendo esa parte entonces lo que dices sí que al principio te puede rayar esto y se acorta otra movida se puede acortar para que entre directamente eso también en el primer momento era demasiado largo el principio claro o sea que el primer momento en el que entre percú ya sea la percú de hip hop era habéis escuchado la canción que tiene bad bunny con luar la l cuál como se llamaba es que es el último disco y salió poco antes de venir a sacar si no que claro porque la cosa sería o acortar o al contrario alargar para que el momento en el que cambie tenga más sentido sabéis porque si lo cortamos es como vale vamos a cortarlo para que entre ya el cambio y si lo alargamos es como hacer casi que es que no sé si me estáis entendiendo como parecer que estás escuchando otra canción y que cambia como mitad eso también lo había pensado incluso con como estaba ahora pero no sabía cómo podía funcionar si ahora quitas el reggaeton y esto el rato lento es que igual se hace muy largo hasta que entra esa percusión que por eso sería como hacer como dos sensaciones distintas durante el tema cosa que hace como por ejemplo de creator en gong con thank you pero es que por ejemplo me ha traído la que tiene con lugar la l bad bunny es que eso no sé como creo que creo que es la que tiene con lugar la l a ver me parecéis unos cascos que no estén estos creo que son creo que sí pues llevo sin escuchar el bueno yo yo parecido o sea yo lo escuché cuando salió varias veces pero ya no me lo he a ver el internet si muy poquito supuestamente debería escucharse algo si es la indro la pasa un poco es esta y ya que ha entrado no 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 entro todavía a ver la pasa un poco es esto cuando cambia y aquí obviamente empieza otra cosa ya pero me refiero a nivel de la forma la que de cómo se tira de cómo está durante claro que aquí no hace falta de ventas es ponerme a hacer un chanteo de 30 segundos como hace lugar ya pero me refiero como hace el hecho de cambiar de vibra pero claro la cosa es que en vez de acortarlo si lo alargamos y buscar otra movida para que luego entre con lo otro puede ser la forma también una movida sí la romana también hacia la multi cambiaba brusquísimamente bueno en cal respuesta le bachate del tantatatant patito tito tito candidatata y luego según dembow no tan que la calle vota fuego vaya 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 yo el problema de eso que veo en este tema concretamente es que ahora mismo tenemos como ese minuto ahí claro la cosa es que si quieres que sean dos vibras de esto basándote en Tendría que alargarse muchísimo O sea, porque tenemos aquí Al menos dura tres justo, ¿no? Tres Si dura tres, tú pretendes como que La parte sería un minuto y medio O un minuto entero Distinto A ver Esto, por asegurar ¿Esto está claro que se queda o no? O sea, no es reggaetón Sino lo que viene ahora Tienes que subirle el PC Ah, esto es de aquí Incluso esta parte O sea, bueno Es que está Increíble A ver, igual se le puede dar Igual se le puede quitar el reggaetón Darle un tono mucho más íntimo O sí, o igual que está aquí Que empiece con esto Como primera Toque y ya entre Primera perco ahí O en lugar de cuatro vueltas Y que haya que meter tres de reggaetón Que vaya creciendo Meter dos vueltas más piano O algo así O sea, porque podemos utilizar Este sonido de piano, por ejemplo Que tenemos aquí también Como esa parte más íntimo De estar tú tocando No sé qué Aquí estás con el vocoder O sea, esta es esta parte Concretamente Sí, sí Claro, sí Es un poco el tenideste Y tú la gana Sí Entonces igual podemos empezar Con unos acordes de piano Cuatro barras Y de repente Y ya el resto de la canción Que tire pa'lante Pero justo Antes estaba hablando con Lucas De Count Me Out De Kendrick Esta no sé cuál es ¿Qué? Esta no la tengo ubicada ¿United in Greed? No sé Es que son los dos De un mismo álbum Que hacen lo mismo Que por ejemplo Lo que hace es como Hacer una intro Luego la canción Va por un lado Y luego la canción Va por otro Hacer como un intro Nudo y desenlace Ya La canción Bueno, esta es un poco O sea, si yo Es que esa puede ser buena Claro, la cosa de igual Meterle algo Yo es que creo Creo que igual Lo que le puede faltar Es algo antes Yo es que creo Que le falta algo Pero y estarías dispuesto A cargarte toda esta parte Y borrarla Yo no cambiaría Toda la... Todo Eh... O sea, yo estaba pensando Ahora con lo que estabas diciendo Pues eso en plan Igual Pues si quieres ponerle el... O sea, dos vueltas El tema de este Dices Sí, de Count Me Out O sea, entiendo O United Ingrif Porque eran los dos A ver United Ingrif, por ejemplo You United Ah, vale United Ingrif Vale, aquí estamos Vamos a entrar a la discoteca A ver, esto es un vacil Trae en los coritos ¿No? A ver Todo qué fiesta tiene montada ¿Tú? Buscar una intro así Y luego de repente Como una vueltita de intro Y ya Tu, 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 tu Pa O sea, con todos los sonidos celestiales así Órgano No sé qué Claro, sonidos que luego se volverían a buscar En el... En el otro lado Antes del Jersey O justo en el puente En el puente En el puente Y así se hace como también un cierre Claro Tengo un sentido también La parte celestial Y se podría hacer como eso Como igual Que sea simplemente una parte En la que igual no canto yo Sino que igual es eso Coro O una parte en la que hay Como una voz femenina cantando Sí Puede ser Tu voz picheada Sí, o tu voz picheada Pa grave o pa agudo O algo así También puede molar Tu voz molaría También Y que de ahí Ya puedo entrar Eh... Tu, 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 tu ¿No? Y que entre con... Con... Con la parte de hip hop Eso, la batería directamente ahí ¿No? Sí Yo... Entonces, ¿qué harías con...? En vez del reggaeton Yo igual eso no lo... Ah, y eso lo mantienes así Sí, sí, sí Es que... O sea, la movida de eso Es que nos pasa... O sea, estamos otra vez en la nube Claro Lo que pasa es que habría una parte de antes Si movemos todo el hip hop aquí Nos pasa que aquí Ya no entra igual de fresco Que de repente en el estribillo Le falta chicha, ¿sabes? O sea, lo podemos... Pues igual solo el... Año... Eh... Lo fácil que era querer ti no puedo Que entre ahí el hip hop ¿Sabes? Ahí entra perfecto El problema es que... Porque ahora mismo... Mantenerlo luego, ¿sabes? Ahora mismo entra en el estribillo Sí, directamente Donde... Donde entraba muy claramente Era en lo fácil Que pum, pa, pum O sea, ahí entraba perfecto, ¿sabes? El problema es que si lo mantienes aquí Y luego lo traes aquí El estribillo no entra con fuerza ¿Sabes? Mira, vamos a probarlo Es que claro, es que lo que estamos diciendo Lo complicado es que... Que luego mantenga el tema bien, ¿sabes? No, y te digo también el... Claro que... El trabajar desde... El estar ahora escuchando... Claro Esa es la movida Los cambios Eso es lo chungo Sí, tío O sea, mira Esto me lo traigo... Igual no tiene que ser Todas las cajas Como hay ahora Ya, igual puede ser un poco cambiada, ¿no? La historia A ver Bueno, aquí hay un lío Bueno, ya lo limpiaré Lo fácil que... ¿Esto es aquí? Vale Claro, y entra aquí Y la movida es que entraba también con él Esto Que era A ver Lo que pasa es que no me... Taca, taca, taca Vale, mola Vale, ¿qué? Eh, 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 eh ¿Qué quito? Sí Lo fácil que era Quererte y no puedo Me cita la cara Y cada día me arrepiento En un polo blanco Pero manchado De nacimiento Tinta una fría Pero se aborra Si la pienso ¿Dónde, dónde, 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 dónde Vamos a poner otra vez Sí Meto... Por quererte Por quererme Por quererme Por perder el fin De qué hago hay que perder Los fácil que era Querer El organismo Que sí Que sí Que era super bien Al toque Sí, sí Está bien, todo de mono Podemos quitar la main La La principal La batería principal Hostia Es todo como el mismo loop Podemos ir viendo En plan ¿Qué quitamos? O sea, está chopeada Era un loop Y como que iba cortando Como para ponerlo Y luego tiene apoyada Una kick debajo Pues el kick lo puedes quitar Un poco menor Y si no es quitarle golpe ¿Sabes? Tapu, pupu, tapu O sea Tapu, pupu, pupu Tapu Tapu ¿Esos los puedes quitar? Los de... Estos de aquí ¿Los del principio? Sí Y otra vez Los quito Esto de aquí Y otra vez No, ya, ya, ya Dejad Vale Es un poco liada Que justo cuando entra el hip hop No entra en la kick al uno ¿Sabes? Pero bueno Puede dar el toque Bueno, espera Que le quito esto también Le quito esto Para el soporte Bueno, los voy a quitar Joder, man No hay que perder Lo fácil que era Quieres Y no puedo O sea Pierde como el apoyo Sí Esta coja Estos golpes de caja ahí O sea Las kicks aquí Las kicks aquí Como que no me acaban de... Igual puede ser una, ¿eh? Pues puede ser en el dos En vez de en el uno Vale Va a quedar como... Bueno, ya Queda como cojo, ¿sabes? Sí Y quitarle esta última Me parece Hay que perder Lo fácil que era Quererte Y no puedo ¿Has limpido? Podéis poner solo Uno aquí abajo ¿Esto? ¿Este? Sí Hay que perder Lo fácil que era Quererte Y no puedo Ok Bueno, si hay que caer La es un poco... Sí, porque yo... Yo lo que veo aquí Es que igual Esto lo que se puede hacer Es ponerlo un poquito más de reverb Para que se alargue un poquito más ¿Sabes? Porque haya... O sea, el que te raya exactamente Que hay muchos golpes de... No me raya eso Sino que este veo que Necesitas solo uno Pero que esté más alargado Lo que es el... Sí, a ver No sé si tengo alguna aquí Esto creo que es una aquí A ver Ya, pum Esto me... También es verdad que luego hay que... Como que la voz... Bueno, ahí con plato También la voz, por ejemplo Se nota que está grabada Con lo otro, sí No pensando en esto, sí Claro Porque, por ejemplo Te tiras más lento El quererte O más... O entras antes En vez de tan... Sí, sí, entiendo el piezo Pero... Bueno, pero ahora mismo es como... O sea, yo intentaría mirar como... Ahora que le has quitado el kick a la batería Vamos a escucharlo con el estribillo, por favor Años pendientes Que salga bien Loco por tener algo que me dé Por quererte Quederme O sea, tú dejarías que traes el reggaetón Por el tema Y no perder Lo es fácil que era Quererte Y no puedo Decirte la cara Cada día Me repito De ronco y un blanco Per manchado De nacimiento Tinta Fría Por sabor Así la pienso Oh, oh Donde, 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 donde Donde, 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 donde Lo voy a ser Lo voy a ser Quiero pero no puedo saltar más Sentiré que yo nunca he entendido nada Si todo lo que vi en casa queda instalado El amor no se siente Sino que lo encuentro en mi mente Más no está presente Así que un actifo de perderlo Y me alejo así no duele Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Cómo es pesarte? ¿Dónde está el amor? No es que lo haya perdido, es que nunca fue en vivo ¿Dónde, dónde? Pa' contármelo Quiero aprender a querer, aunque sea por la siguiente vez Que entregue a mi corazón Vale, es que mi cabeza está funcionando, perdón De aquí, de aquí Yo lo que veo es que molaría mucho que se sumase Igual cambiar el color del beat por algo que se asemeje más a la batería Para trasladar un poco O sea, aquí en el jersey En el jersey final Aquí tenemos sonando ahora mismo O sea, aquí y taconea Unas percus por encima, un chope de una percus brasileña por encima Como para que se escuche más clara Porque en plan, si no aquí Bueno, pero eso como para que se oiga bien ¿Es la más cosa de la primera parte? No, es como que lo que hace ahí Igual se mantenga un... Podemos mirar a ver cómo se puede hacer Y lo que he visto que cuando está el chopeo de la E Eh... Hacer algo como... Lo que hace... Rosalía en Saoko En la parte de... Eh... Eh... Cuando está en la moto en el videoclip Que está como ella hablando Lo que me imagino ahí, más que... ¿Qué? ¿La parte del jazz? No, la parte del jazz Que de repente, claro, ella se pone a hablar Que igual lo que veo aquí en esta parte En vez de hacer un rap tirado Que sea como algo como simplemente Como si fueran dos cosas discutiendo O dos cosas hablando Como en... Cuando sube el jersey del todo O en los chopeos Con los chopeos Que sea como... De repente está aquí... Como... Gente gritando, hablando Más que... Que sea como... Que te van llegando... Con inputs de gente hablando Y muchas veces te viene Y o ese... Y de repente calma, ¿no? Pero voces aleatorias, de repente Piensa que tienen que ser cosas realizables Claro, claro, claro Pero me refiero Algo grabado A nivel de... Eh... Como si es... Mi voz Discutiendo con una persona Vale ¿Sabes? ¿Y qué sabes? ¿Videos de Youtube? No, o sea... Escrito por ti O grabado por ti Claro, claro Por una segunda persona Como si fuese una... Una discusión Porque ahora como se está hablando del tema De eso De dónde está Como si fuera una discusión Entre yo Y la otra chica Por ejemplo Eh... Y de repente que... Como que esté creciendo la discusión Está creciendo la discusión Está creciendo la discusión Eh... Y de repente pues... Entre el... El relax Metimos como un... Puede molar Como un claxon Otra vez retomamos esa idea también Ah, sí, lo de la movida El claxon Lo que pasa es... Eh... Claro... El claxon... Lo estaba pensando ayer Mientras me duchaba Que dije... Claro, es que para darles un ejemplo De cómo es el claxon ¿Habéis visto La La Land? Sí El momento en el que entra Mia Al restaurante donde trabajas Tocando el piano Que es cuando se encuentran por primera vez Que de repente está sonando el... Y de repente llega un momento En el que la pieza se para En una nota Y empieza... Y hace un montaje paralelo Que va a la... Al atasco De vuelta Y es el claxon del coche Sí O sea, es como algo así La... La movida es esa Que busque una nota que hace... Nananananananán... Sí ¿Sabes? Sí Pero y cómo lo teníamos aquí O sea, aquí está pillado un claxon Porque está hablando... O sea, estaba hablando La movida del trombón, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro Quedó en el aire Qué melodía tenía que hacer el trombón O qué personajes o qué manera tenía que acompañar O como meterse, ¿sabes? En plan... La movida que hay de un trombón Que de repente cambia un claxon Está poco guapa Sí, claro Pero ahora ya no el trombón Claro Bueno, está por ahí,... Eh... Sí... Ahí en la ropa ¿Qué daí... Pues estoy viendo que, claro, ahora lo que se podría hacer es como, por ejemplo, para darle un sentido total, completo a la canción, sería como añadir a esa persona, a ese personaje de la otra persona, y para la parte esta en el due... que entra ahí, la parte de discusión, igual podría ser como una parte como la... Esta parte que está, la que ha puesto Nathan Grieve, que de repente suena una mujer hablando, mientras están haciendo los coros, que igual esos pequeños coros, o que sea simplemente... Que eso esté en el principio, quieres decir. Que eso esté, que esté en el principio, ella hablando y de repente vuelve en formato de discusión una vez la misma persona, por ejemplo. Sí. Y así se da como un sentido más completo a la canción, con más sentido. Y en el principio igual el reggaetón podría entrar ya desde el... Años pendiente de que sale... ¿No sabéis de que empieza la canción? Claro. Y luego antes meter otra cosa. Claro, antes meter una intro. Vale. Vamos a probarlo. ¿Qué ibas a decir, Juan? No, que, o sea, que... Esto... Bueno, no lo sé. Yo espero no deshacer la idea de entrar al reggaetón. Y sí, es verdad que se siente todavía un poco plano el estribillo, te refieres, ¿no? Por el... Como que entre aquí la movida hip hop y luego siga igual, como que tiene que haber algo de estructura ahí que cambie o que no entre de antes o que sí. Igual puede ser... Pero solo cajas o... Igual puede ser batería pero haciendo otra cosa que no sea exactamente la misma que en el estribillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero en plan como... Entonces, o sea, la fuerza o la sorpresa que... O sea, puedes hacer otro ritmo pero como el sonido, ¿sabes? O sea, es el mismo... Aunque este hace menos golpes, hace menos golpes. O sea, y el momento como del órgano también como que ya es una bala que ya has gastado, ¿sabes? O sea, como que no entra con la misma fuerza en el estribillo justamente por eso porque ya viene de Andes, ¿sabes? Claro, pero si es verdad, es que es lo que veo que igual el... Es que yo el jebojado lo metería de antes. Yo el jebojado sí lo metería de antes para darle esa cosa de las... De las dos partes del intro, nudo y desenlace, ¿sabes? Sí. Pero si es verdad lo que dices que no acaba de... Claro, que el problema aquí... Bueno, igual podemos montar algún break o algo así. A mí me hace falta como un silencín como igual que cuando entraba... Antes... El rollo aquí que caiga alguno... O sea, aquí por ejemplo, tenías esto como más parado y entraba como más de sorpresa. Sí, pero ya no te digo aquí, sino en la otra parte. En plan, cuando entra por primera vez. ¿Sabes? Aquí como que vaya un pequeño silencio a lo mejor. Sí, igual de antes. Fácil que... Sí, o incluso un poco... Tiene que entrar con esto... Trabo. ¿No? O sea, el silencio. Tiene que ir real que esto no hay. Igual se puede jugar con armonías de vocales. Eso también diferencia mucho las partes. De repente hay que entrar aquí muchas voces, luego más voz, pero algo así fue... Y ahí ya tienes una diferencia. Igual también falta eso. Yo, de verdad, lo que había dicho de una voz falsete, que se puede hacer a lo coral, o incluso parecida a instrumental, como... Igual puede acompañar bien ciertas partes. Y ahora nos estamos contando con ello. Que me entiendo después de una discusión... No, no, no. ¿Qué es lo que había visto? ¿Sí? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Y aquí podría volver a entrar el coro este que te estoy hablando. Y lo que estoy viendo también es que más que vocoder en la parte del puente es que sea la voz, que sea la voz, pero con autotune más que vocoder, ¿sabes? Sí, una voz absolutamente limpia, solo una voz, que era lo que tú ya venías con ello pensado, como que en este puente como que hubiese una... Que fuese tu voz súper autotuneada y que no sean dos voces, sino solo una, la tuya sola con mucho autotune. Claro, probamos eso entonces. El vocoder está guapo también, igual se puede guardar para alguna cosa. Que caigas aquí y que caigas con el puente a full. No sé cómo apresarte, que todas las penas que encendí eran el fuego que sentí. Te bajaría un poco, ¿no? No, me recuerdo extrañarte. Yo pues iba a decir de su vez. ¿Sí? O sea, está al máximo. O sea, puedo probar con uno que no sea algo. También es verdad que ha sido, igual viniendo un poquito de antes, te lo... Se entiende mejor, ¿no? Sí, bueno. A ver. Voy a probar con el... Lo digo porque es como esa sensación de roto, ¿sabes? Es como da la sensación de que la voz sea roto. Por eso, como si un robot se rompe y deja de funcionarle el altavoz. El altavoz, claro. Bueno, es que... Igual, por ejemplo, puede ser que el no sea... Para que no entre directamente el autotune, el no... Y a partir de ya, esa bajada del no vaya entrando el autotune. Para que así no sea directamente... ¿Sabes? No... Y ahí ya empieza un poquito el autotune... Pues sí, a ver. ¡Aaah! A ver. ¿Ahí? Y aquí hay vocoder, por ejemplo, en esta parte, como en la espinal. Igual puede ser demasiado. Demasiado corto. Igual yo veo más un coro haciendo armonía. Sí. Y a mí esas segundas voces que estás viendo y tal, me parece que le va a dar más rollo, ¿sabes? Perdón, ¿eh? Perdón, no. Cinco euros. Perdón, gente. Que os corto el rollo. Vale. Me he puesto así como... Sneaky, sneaky. Me pongo como... Es como digo, es que necesito entrar en el... En cuanto entro ya en el... En el mood. Se te empiezan a activar las ideas. A ver, yo creo que hay que intentar simplificarlo. ¿Quiere agua alguien? ¿Eh? Agua. Ah, y estoy bien, gracias. Te dejo. ¿Quieres? ¿Quieres? Sé como a presarte De todas las penas que encendí Eran el fuego que sentí Ay, no Me recuestrañaste Y fue el que te hizo abrirte Para luego interrumpirte ¿Quieres que vuelva a lo normal o quieres que pille...? Ahí ya la voz es normal. No, no, no. Nada. 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 No, es que lo hayas perdido En querer caer por el vuelo Uhiii No, no. Solo duty� a la ter lockdown Ángel상 Ao Te quiero hacer Ticks Vale. Esto yo creo que está en su sitio, la verdad. A ver, sí. Yo por ser práctica, ¿vale? Quedan 20.000. Hay que acabar un tema. Y hay que intentar hacer un poco el árbol en general de... Sí, para mí es plantear qué es realmente el principio, qué va a ser. Tomando decisiones ya un poco... O sea, no tiene que ser la final finalisísima, si luego de repente te parece un horror al día siguiente, el día que nos veamos, pero sí que hay que cerrar ya. Deberíamos. Yo es que eso, yo le añadiría esa intro y eso que hemos dicho... De los coros, ¿no? Sí, de eso... Eso te puedes grabar un falsete o alguna cosa así, y eso ya fuera se puede... O sea, bueno, sí, yo creo que sería más hacerlo fuera, ir buscando las voces y todo, ¿no? Pero a nivel primera parte... O sea... Porque yo creo que al chinón le vas a seguir dando vueltas y vueltas y cada día vas a quedar... ¿Sabes? Porque al final... Joder, es tu canción, le ves mil tipos de opciones, lo que dice Juan, aquí al final te imaginas mil cosas... Que luego... Entonces también por ti, ¿sabes? Por ir cerrándola un poco e ir quedándote tranqui. Claro, claro, claro. Yo creo. Sí, 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 totalmente. Vale, estás todo capaz... Vale. Vamos a probar cómo queda el reggaeton al principio y que luego entre con esto. O sea, si el cambio es que aquí entra momento rap y luego como el estribillo es como con voces extra, yo creo que está justificada y que puede tener sentido y puede molar. No sé si veo tan claro... Vamos a escucharlo, ¿eh? Como el reggaeton de antes. A mí es que me da un poco de pena quitar esa parte de principio más íntimo. Ya, pero es que entonces sería ir a un principio totalmente íntimo y luego entrar en el hip-hop. Ya es ver qué preferimos, quitar el reggaeton o quitar el principio íntimo. Que ya no sería principio porque ya habría una intro delante. Claro, pero yo entendía como que la intro... Es que ahora ya por lo que es lo narrativo de la canción, veo totalmente justificado en lo de la discusión que venga predecido por lo otro. ¿Sabéis? Sí. O sea, yo lo... A ver, se puede hacer, ¿eh? Pero como que igual, eso, igual cuatro o dos compases de... O sea, dos barras enteras de intro, luego dos barras enteras de pre, otras dos barras de tal, y luego dos barras de estribillo, así digamos. O sea, es como que tardan muchísimo en arrancar la canción, ¿sabes? Ese es el rollo que me da mi cosa. O sea, yo vería muy fino como una intro, como, pues eso, cuatro barras, lo que sea, pim, pam, pum, pim, pam, pum, igual que la de Kendrick, ¿no?, por ejemplo. Y que de repente como que entre ya en estrofa. Entonces te hace dos estrofas y ya te tira el estribillo con las voces guapísimas, y ya luego te vuelve a bajar y te empieza a llevar la montaña rusa del jersey de las movidas. Como de estructura, y eso es lo que vería con más sentido. Yo también, es que... Si no, igual es sumar muchas cosas ahí de repente, y luego estamos en la... Igual estamos al final como en el punto en el que estamos al principio, que es que la intro tarda muchísimo en arrancar. Primero sin reggaetón, luego con reggaetón filtrado, luego con reggaetón que he sumado un poco de tal. Luego que llega... Y ahora que hemos conseguido acercar un poco al principio de la canción, lo que viene a ser a cuando rompen hip-hop, estamos alejando más aún el principio. Pero al final del principio, el nuevo principio de lo que sería es tan distinto que lo que te hace es como romper con todo ya con la primera estrofa. Por lo que esa sensación de ruptura es una nueva sensación en la canción. ¿Es lo que os quiero decir? Sí. Pero... O sea, no creo que resuelva la movida de que tarde muchísimo en empezar la canción. Que en plan, que puede ser un flow, de repente, echar un tema de... Exacto. De cuatro minutos y pico y no pasa nada, ¿sabes? Pues que tampoco creo... Tampoco serían cuatro minutos y pico. Ya, es verdad. De tiempo no sería tanto. Es que estamos hablando de que ahora mismo la canción son tres minutos solo. Justos, además. Vamos a escuchar como con la intro que tenemos en la reggaetón. En simplificar las cosas también puede estar... O sea, es como... Bueno, no sé. Vamos a escucharlo. Digo a nivel pro y tal de intentar meter muchas cosas, ¿no? Ya, pues... O sea, yo una intro sí que me parece un vacil en realidad. En plan, como... Pues eso, peña hablando o algo así. O como... Sí, sí, sí. O como un piano o un tal. Me parece como una cosa delicada que está guapa ponerla al principio, la verdad. Pero también me mola que me dices así. ¿Esto no? Es que esto no... Es que esto no... Igual eso. Que estuviese ahí solo el reggaetón. O incluso... Sin las teclas. Como por fin. Por quererte. Por quererme. Por perder el feeling de que hago hay que perder lo fácil que era querer O sea, sí, a mí es que esto me mola, en verdad. Mira la cara de cada día de un regalamiento era un color blanco para el manchado de nacimiento y tira la fría Y ahora para diferenciar aquí serían con voces. ¿Qué es? Está guapo. Yo creo que también tenemos un poco de maquinitis. ¿No? No sé, puede ser. O sea, a mí... Esto me mola, la verdad. Sí, está muy guay. Están en el mar. No sé si me viene que ya nunca he entendido más. No sé si me ha entendido más. A mí todo lo que hay en casa queda ahí te la... El amor no se siente sino que lo encuentro en mi mente. ¡Tac! 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 Esto está guapísimo. Está en su sitio. Está finisivo. Y aquí el post es lo que dice esto. A ver, está gastando... Yo, después del primer estudio, lo veo todo muy encaminado. Incluso al principio, ahora no lo veo nada más. Sí, es verdad que está vuelto a escuchar algo. Era en el fuego que sentí. Ay no me dejó extrañarte. Fijo el que te hizo abrirte para luego interrumpirte. Esto sería un tagonio. Sí. ¡Tac! 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 A ver, que esto luego va a sonar, no por ahí, ¿sabes? Va a sonar mezcladito, masterizado, bien. Sí, no, es súper bueno. Y también aquí, vamos, sí que dices. Está guatísimo. Sí, ese corte es buena. A mí la intro así me gusta, la verdad. No es mentiré. ¿Qué? Que la intro así me gusta. O sea, si luego le queréis poner una intro que pegue con... Creo es que yo lo que veo es eso, es como... Con la parte de la discusión, pues bien, no. Yo lo haría. Yo creo que bajar la intensidad armónica y hacerlo más minimalista al inicio, esa primera estrofa, hacerla minimalista, le da ese toque de... Porque luego la canción se vuelve loca. A eso me refería yo, que igual a veces en quitar un poco de cosas, ¿no? Claro, por eso digo que... Claro. La estrofa yo la haría minimalista, vámonos al rollo Francocha en Channel Orange, que es un synth y ya tomado... O sea, ahora mismo está... A mí me flipa al principio, eh. Esto y el bajo. Años pendientes que salgan... Solo está esto. ¿Se puede meter unas vocecillas? ¿Pero ya? No se abrigo. No se puede grabar en el estudio. Incluso Peña hablando ahora. Claro. Tu voz filtrada y Peña hablando. Pero yo meter, mira, esta primera parte... Igual que estaban los coros estos del principio, es como que están los coros y la chica hablando. Pues igual podría ser la voz de la chica hablando todavía un poquitín, que se vaya deshaciendo durante. Sí. Por ejemplo. Claro, eso es guay porque se pueden meter... Sí. Pero yo creo que de base así está súper... Claro, sí, sí, sí. A mí me gusta así. Porque tú metería antes... O sea, algo antes de esto. Yo alargaría un poquitín el bajo. El... Venga. Esto lo alargaría un poquitín. Como que mantenga ahí... Sí. O sea, creo que este tenía una cola apartada. Esto no mola, ¿no? No, máximo y bajo. ¿Cómo revés? ¿Qué es el chocolate? ¿Mola o no mola? No mola, ¿no? Raro, ¿no? No soy un gran fan. O sea, era como para meter en la intro minimalista, probar la voz filtrada. Igual se puede ir filtrando la discusión de la chica. A mí me mola porque él tiene una voz súper reconocible. Bueno, que aquí igual no estaba discutiendo aún, ¿no? No sé. No, aquí no se está discutiendo. Se está discutiendo en otra parte. Es como... Al principio está como un romantiqueo, claro. Al principio es como... Peque, 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 peque. Claro, simplemente es ella hablando, formantiqueo, qué bonito es el amor. Y de repente llega la discusión en mitad del este, como, ¿qué ha ocurrido aquí? Claro. Sí. Eh... O sea, sí, como aquí un... No sé qué, no sé cuándo, no sé qué. O sea, como... Pero que tampoco se entienda mucho, ¿no? O sea, poca cosa, ¿no? La conversación, digo. Y luego... Eso tengo que... Que estoy rompiendo. Es intro también de rapero, ¿no? Típica de audio... Un audio al principio del tema, como que se corta y empieza el tema. O como que tiene unos pas o algo así apoyando el audio y de repente empieza el tema, ¿no? ¿Ese es ese flow? Sí, algo así, como los... Eso, el coro sonando arriba, la voz de la chica... Ah, vale. O sea, con... Como Maxi también, la movida. Claro. La intro... Arriba. Maxi, pero con la voz de la chica hablando de lo bonita que es la vida, lo bonito que es el amor, no sé qué. Y que... A ver, nos vamos a... Minimalismo... 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 Minimal, full. Sí, minimalismo completo. Y que ya sea luego cuando... Y ya el tema... Claro. Y luego el tema así... El tema así... En verdad funciona, ¿eh? A mí me parece que ahora está así. Sí. Sentido. Años pendientes que salga bien. Loco por tener algo que me dé. Por quererte. Por quererme. Por perder el dinero que hago. Hay que perder. Lo fácil que era. Ese... La entrada de la batería me raya los dos primeros. O sea, el tapu. O sea, entrarías al uno. Igual entra demasiado... A mí me parece... Hostia, a mí me pierde un poco, ¿eh? Pero bueno... Por quererme. Por perder el dinero que hago. Hay que perder. Lo fácil que era. Quererte. Ahí. Eso o si no... ¿Sabes? Ta, 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 ta. Claro. O charles o caja o a qué te refieres. Si una cajita que se... O sea... Como que te... Si no te... Entra un poco como... Claro. Que no entre tan... Tan presente, ¿no? Sí. Que empieza a estar presente un poquitín antes. Ta, 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 ta. Ponle ahí como... Eso. Pero me refiero a algo como mucho más pequeño. ¿Sabes? Como algo mucho más crescendo. O sea... Un platito o algo así. Sí, un platito y... Vale, o sea, no cajas, no... Flow charles. Sí. El podcast... Es que en este look no hay... Y igual sí que puede entrar como el... Un... Un bombo, en plan... Un pum. Y ahí... Un plato abierto, plas, pum. ¿Sabes? Sí. No lo sé. O sea, un platito abierto ahí... A ver qué tengo por aquí... De platos abiertos. Ay, da un momento que voy a ir a por mi mail... Para poder... Grabar esto, ¿vale? Vale. A ver... Bueno, también se lo podemos mandar. Sí, la verdad que sí. Siempre decimos eso... Y luego siempre cuesta mandarlo. Bueno, Juanjo se lo mandamos. Ah, es verdad. No, no, esto... Mejor lo tiene. Esto me va a decir que nada. Bueno, está bastante mejor. Sí, está bien cerrado, yo creo. Perfecto. Y lo de las voces ahora miramos... Para hacerlo... Lo de las conversaciones. Claro, tiene que ser algo... Que tenga sentido... Como que se habla... Que es lo que se va a hablar... Que es no sé qué. Igual esto... Eh... No lo sé, eh... O sea, Platos... Pero que es esto... Los pa' te quiera... Quererte y no puedo... Decirte a la cara... Cada día me arrepiento... Era un follón blanco... Para el manchado de mi cimiento... Tiento en la fría... Para los sabores... Y se la pienso... Oh, oh, oh... ¿Dónde, dónde, 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 dónde... ¿Dónde estoy? ¿Dónde, dónde, 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 dónde... ¿Dónde tú estás? Quiero entrar a tu pa' saltar el mar... Aquí... Aquí... Aquí habrá vocación... Sí... Y aquí... Que queda... Y aquí... El amor no se siente... Si no te... Pum, 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 pum... Pum, 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 pum... Taca, talú... Taca, talú... Esto estará más alto de volumen... Taca, talú... Taca, talú... Taca, talú... Taca, talú... Oh, oh, oh... Sé cómo expresarte... Que todas las velas que encendí... Eran el fuelo que sentí... I know... Me dejo extrañarte... Y yo... Que te hizo abriste... Para luego interrumpirte... Como el Bopoder no renta, ¿no? Bueno, no sé. Y luego, igual, solo en él para luego interrumpirse. Yo lo que haría sería armonía. Mor con coro. Quiero que sea toda la siguiente. Siempre es mi corazón. ¿Ves? ¿Ves? Repartiendo. Joder, en 20 minutos... ¡Ra! Es un buen tema. Es un tema... Bastante resuelto. Es como digo, yo lo que creo que es el tema de las voces, los coros y... Yo creo que lo de la intro y la discusión nos lo va a dejar... Tal cual. Empaquetado. Pues hablar con alguien que lo haga... Sí, sí, sí. Porque quieres que sea una voz femenina, en principio. Sí, estaría bien. Entonces, pues... Podemos ir, bueno, pensando cosas nosotros. También, claro, piensa tú que quieres que se diga, si quieres que se diga, claro, si no, si es como más... Si eso lo puedo escribir yo, eso me pongo... Lo grabo para tener... Claro, el tempo, tal y eso. Creo los coros, las armonías y tal, también para tenerlas claras. Vale, ya está. Quieres que... Esto lo podemos mandar también de alguna manera para que él pueda... Sí, estaría genial. Y que te mande, sí, seguro. O sea, te lo mandamos cien por cien. Pero, ¿quieres que probemos alguna idea como para la intro, rollo, para que sepas? Pues más o menos este tiempo como un loop directamente. Y que haya un pad o que no, que sonidos o tal, ¿sabes? Ay, ¿qué hora es? Perdón. Eh, 27. ¿Lo grabamos? Sí. O te lo pasamos directamente. O sea, mañana te pasamos esto. Sí, me lo pasáis y... A ver, yo creo que... A ver, si te lo quiero grabar ahora, no sé. Lo grabo ahora para tenerlo hasta que... Venga, venga. Hasta que lo... Entiendo que saldrás aquí enviciado como quiero escucharlo. Claro, seguramente. Sí, sí. Y es como esperar hasta mañana es... Es verdad que sí. Es duro. Vale. Vamos, eh. Años pendientes de que salga bien. Loco por tener algo que me dé. Por quererte. Por quererme. Por perder el feeling de que algo hay que perder. No es fácil querer a quererte y no puedo. Decirle la cara que cada día me repito. Me lo puedo recuperar manchado en el cimiento. Tinta fría pero ya borra si la pienso. Tinta fría. 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 El amor no se siente, sino que lo encuentro en mi mente. Menos está presente, así que un actifo de perderlo y me alegro así no duele. Sé cómo expresarte, que todas las penas que encendí eran el fuego que sentí. Ay no, merezco extrañarte, fui yo el que te hizo abrirte para luego interrumpirte. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está el amor? No es que me haya perdido, es que nunca fue mi voz. ¿Dónde, dónde hago pa' contármelo? Si quiero que te lo quieras, que sea por la siguiente vez, que entreguen mi corazón. Y no se ha colado la sirena. Súper bien, ¿eh? Súper bien, ¿no? Luz, ¿eh? Hay luz, ¿eh? Hemos visto la luz. Y no se ha colado el rin-rin. Creo que es lo primero que no se ha colado un rin-rin. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Gracias. Hola. Bueno, nos vemos pronto. Me estoy pensando... No fastidies. Hostia, ¿te llamo? Portada, un vídeo... Oye, yo me dejé un cargador blanco ahí la última vez que vine. Pues ya lo has visto. Pero que te mole, ¿sabes? Me estoy pensando como cosas. Me estoy pensando más en cosas a nivel narrativo para... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, bien, pero... Pero agobiado. Perfecto. Chau. ¿Qué tal? Muy bien. Ay, qué encuentro el móvil. Es que...